Hola gente, bueno, aquí estamos de vuelta en la parte del secado con libanes, ya lo seque un poquito para que no sea tan largo el vídeo, pero bueno, le voy a mostrar cómo es el procedimiento del secado con una turbina profesional. La turbina tira aire frío y aire caliente, lo vamos a secar en el suelo de nuestro, para que se vaya, lo dejamos y lo acercamos, es para que con el movimiento se nos mueva el tiempo, ya tenemos, vamos a recoger el día de hoy en el que vamos a hacer con este primer capítulo, que la pieza se convirtió en el que se mueve y se quiera mayor y se le pide a la parte del secado con el que se mueve, se le pide a la parte del secado, que, por lo que se mueve, se te dice que, para que se mueve, se le pide a la parte del secado con el que se mueve, se le pide a la parte del Vamos a pedir toda la humedad Lo que es muy importante es que ahorita no quede un Lo que es muy importante es que ahorita no quede Y a veces como tiene tanto pelo parece que si hubiera seco Pero abajo está húmedo Entonces vamos a abrir bien el pelo y ahí se ve bien Bien, 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 bien Tiene que dar ciento, ciento, cinco Bueno, ahí ya estaría completamente seco Solo 20 falta peinarlo y ya está listo para irse a su casa Bueno gente, muchas gracias a todos Los que no me conocen, yo soy Nacho Soy grumen hace muchos años Y la idea es ir mostrando y señalando lo poquito que yo sé Así que bueno, le pido disculpas si el video es prolijo O bueno, o no tener alguna otra imperfección Es que soy nuevo en esto y la idea es ir mostrando mi conocimiento Tal cual es, o sea, tal cual somos, soy yo Y cual es mi peluquería y mi forma de trabajar Así que si quieren aprender o tienen alguna duda Me lo dejan en los comentarios Y les pido que se suscriban a mi canal Muchas gracias, saludos para todos Hola gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, hoy les muestro cómo bañar un perrito muy fácil Para los que están aprendiendo peluquería de canino Quieren aprender, les muestro cómo bañar un perrito Muy sencillo Él se llama Leandro Realizamos, bueno, ya lo revisé, no tiene nudos, nada Así que está perfecto para bañar Empezamos mojándolo Primero preparamos el agua, que esté tibia Como para que no tenga ni mucho frío Ni que estén calientes tampoco Una vez que el agua está lista, lo empezamos a mojar Bien, bien todo mojadito Lo estamos mojando bien Quieren estar bien mojado Para que lo podamos bañar mejor Cerramos el agua Aquí lo usamos Shampoo Vermapet Que es muy bueno, lo recomiendo Viene de uso profesional Es de uso profesional Pero viene para... Sea a granel o viene en envases chicos Por si quieren comprarlos para hacernos a tu casa Es muy bueno ya Yo aquí ya lo tengo preparado Le tiramos el Shampoo Y con una manopla de goma Y con una manopla de goma Lo vamos espaciando el Shampoo Por todo el cortito Y ahora lo empezamos a... Pasamos la manopla para que haga... Miren que buena espuma que hace el Shampoo El Shampoo es muy bueno Es... Neutraliza bien todo tipo de dolores Y... Tiene un efecto por humilizarlo también Llevamos la cola Las patitas Viene debajo de las almohadillas también Es muy importante Eso es lo que siempre está en contacto con el suelo No tiene que quedar nada Sin que le pasemos la manopla de goma No tiene que quedar nada sin que le pasemos la manopla de goma Lo ideal es que no toquen los ojos Pero si tocan los ojos no pasa nada Porque está preparado Tiene un pH del Shampoo Neutro Como para que no le haga mal a los ojitos Hay que lavar bien la zona de acá de la barba Donde se toman agua y siempre queda con bastante olor Aparte si no le... Uno no le hace mantenimiento ahí Después empieza a poner de amarillo este pelo Se oxida Bien Grabamos las orejitas Ya está acostumbrado en al baño Hay perritos que no se dejan Lo de Alex Bañaron perritos desde... Después que terminan el plan de vacunación Son como para que estén acostumbrados a... A la peluquería Ya sea en casa o cuando los... Los mandemos a... A la peluquería, no? Bueno, volvemos a preparar el agua El shampoo rinde muchísimo Con el medio tarrito ya... Bañamos... Lo bañamos perfectamente ahí Ya que ya está el agua trista lo enfogamos bien Lo vamos enfogando todo el cuerpito... Las orejitas... La carita... Miren que blanco que va quedando... Bien enfogado... Bien enfogado... Muy bien enfogado... No tiene que quedar nada, nada de exceso de shampoo... Y ningún residuo de shampoo... Porque... Después le queda el pelo como grasoso al perrito... Y después eso le puede traer alergias... O le puede hacer que el perrito se rasque... O le salga tipo como una caspa... Que se llama... En las perritas tienen otro nombre... Se va a dar un acuerdo... Una vez que está bien enfogado... Nos vamos a dar unirnos vuelta cuando está bien enfogado... Porque el agua ya sale... Le tiramos y cae transparente... O sea no sale nada... Eso quiere decir que ya está... Completamente enfogado... Ahora le vamos a pasar... Un paño para secarlo... Este es un paño absorbente... Que se usa también para secar agua... Que es muy bueno... Para secar todo el exceso de agua... Le pasamos bien todo esto... Y... Nos vemos en la parte de secado gente...